¿Qué es la que está pasando mi gente? Bienvenidos todos a Mario Enrique Reacciones mi gente Hoy estamos súper activos haciéndole reacciones a las canciones más duras de tu país Me estoy por país hoy, ya estaba ahora mismo estaba en Colombia, ahora me voy para Argentina Mi gente, hoy les traigo mi primera reacción a este artista que obviamente he escuchado de él He escuchado su música, pero nunca le había hecho una reacción por una extraña razón Estamos hablando de nada más y menos que de Blonted Bato Una de las primeras veces que yo escuché de Blonted Bato fue... Maybe lo estoy diciendo, Blonted Bato Fue este... Kikeo Yo estaba... antes... yo entrevisté a Kikeo, la pueden buscar en el canal Y él me dijo que antes de la entrevista estábamos hablando de música Y ya sabes, yo le pregunto ¿Quién fue uno de los artistas que más influyó en ti? Pero tú sabes, esto antes de la entrevista y él me empezó a hablar un montón de Blonted Bato Y yo estaba como, oh, wow, super, super... Nunca pensé que me hubiese dado una respuesta Así... So... Me sorprendió y obviamente empecé a escuchar mucha música de Blonted Bato Y ya yo veo por qué Realmente el hombre tiene un flow súper diferente Y me gusta, me gustó definitivamente So, wow, uno aprende de las estrellas también hoy en día Como que uno nunca piensa, como que... Yo estaba esperando como que algo, algo, o sea, un americano Porque yo sé que a... a Kikeo le gusta obviamente la música americana Y le gusta hablar fucking puto en inglés como si fuera americano Pero, este, me sorprendió So, aquí podemos ver Blonted Bato Se llama Superman Sin Capa Que es otra cosa que estoy como que un poquito confundido aquí Honestamente porque Eso, eso había salido Superman Sin Capa Yo no sé quién, quién cantaba eso Superman Sin Capa Un dominicano Definitivamente No sé, tíalo, ahora yo no sé No sé si es fucking Secreto Viverón No sé muy bien qué No me recuerdo muy bien qué canta esa canción Pero aquí podemos Superman Sin Capa Esto es un remix Echo Obviamente Echo ha sido uno de mis artistas favoritos de... De Argentina Aunque yo no sé qué ha pasado con Echo Honestamente No sé si es que se ha puesto En rivalidades Que obviamente no lo veo En más remixes Donde obviamente yo pienso que pertenecería Pero no veo mucho de Echo Obviamente Y me gustaría ver más Porque es uno de esos artistas que... Que tiene un flow Que trasluce Como que se puede escuchar en cualquier país Si estás entendiendo lo que estoy diciendo Echo es el clase artista que... Puede salir y convertirse en súper internacional Porque se puede... El flow El delivery de él Se puede escuchar en cualquier otro país Y aquí podemos ver a... Muere joven No sé quién carajo es Honestamente O sea... Me veo un poquito porque... Ahorita se me metió una tos bien fea Y me estaba asustado Que yo pensaba que tenía el coronavirus Y John C John C obviamente... Empieza la fucking talk No estamos hablando de John Cena Motherfucker No No estamos hablando de John C Los otros días No hace mucho Le hice una reacción a su música La de la motora Super fucking duro Así que vamos a parar que hablar también Y vamos a brincar derechito a esta reacción Mi gente Blonde Vato Superman Sin fucking capa En Remix Así que Next Freakmas Otra vez estamos en puta motora Cada vez que este fucking John Cena Saca En una canción Vamos a tener una fucking motora Sí, sí Cuatro y poner Eh, eh Motor Superman Sin capa Superman Sin capa Superman Superman Sin capa Superman Sin capa Sin capa Superman Sin capa Superman Sin capa Superman Sin capa Solo volamos Los que estamos activos Negro vine por el efectivo Ya no escucho nada Su poquín ponido Ya no me hace nada Su poquín ladrillo Ella me vuelve a llamar Le digo estoy con los míos Mi ser fuerte es Superman Ahora la mami lo tengo ¡Holy shit! ¡Diablo! Eso empezó muy rápido, mi gente ¡Holy shit! Este John Cena Yo me imagino ¡Diablo! ¡Qué fucking puto cabrón! Como empezó No me di ningún break Respirar Super fucking duro Este fucking chamaco Me fascina el flow De él ¡Chacho! Me gustó bien cabrón Cuando entró El blunt de pato Bien grueso Así Bien fucking hardcore Bien calle puñeta Y de repente Viene este hijo de puta Vamos a escuchar eso otra vez Vamos a darle pa' atrás Vamos a darle pa' atrás ¡Ey! Money, money, money Quiero más Ya te voy a salir Moviendo pa' atrás ¡Ey! Rally, rally, superman Cuando entró Margarito Mira pa' acá No, no pueden hacer Lo sabe que en esto Negro Quemos Si hablamos de estilo Y somos más buenos Si hablamos de flobo Y en todo el terreno Con la nena Que más pinto nida Nida Solo siempre con la clica Vende Siga tú de todo mal Siga capa Pero su prima Shit, mother fucker Yo quiero ver A este chamaco Con John Zeta En una canción John Z y John Z Wow Definitivamente me gustaría Ver a esos dos artistas En una canción Junto Siento que el flow de ellos Va bien cabrón John Z y John Z Tío Vamos a seguir aquí Culo Mi retrato Agujero que veo Tapo Veniendo hasta el plato No te empaque Y sigo fraco Yo si como el pato En seis meses Ya te mato Te dejamos sin trabajo Solo pa' pasar el rato Yo ya no sé Ey, no puedo contar Los billetes Tanto que conté Ey, dos pie en mi pie Ey, saco volando Pa' rico Que no hay quien Ey Superman sin capa Ni un culo se escapa Superman sin capa Ni un culo se escapa Super fucking duro Me imagino que este es el que se muere viejo No, este es el que se muere joven Que fucking puto nombre es este Honestamente que alguien me diga ¿Quién y de dónde caras este cabrón sacó este fucking puto nombre? Vamos a darle pa' atrás y escuchar esto otra vez Obviamente este hombre me dio mucho vibe Mucha vibra de Argentina De Argentina, canto estúpido Pero yo lo que estoy diciendo es como que el trap de Argentina ¿Tú me entiendes? Como que el super neopitea Un flow neopitea Ese que hace folk Pero vamos a seguir aquí Se escapa Le clavo la taca Le saco la caca Le clavo la taca Y le saca la caca Que asqueroso tú eres Muere joven Yo me gustó Me gustó la lírica De este hijo de puto Vino con la se fue flaca Le metió el taca Y le sacó toda la caca Oh, duro Esto me gustó Porque en Argentina yo tengo un problema Usualmente que no entiendo la lírica A veces tengo un problemita Con algunos artistas Pero todos artistas que he escuchado aquí John C Este cabrón Este Blonte Vato Me muero joven El chamaco este Súper entendible Entiendo todo No tengo No tengo mucho oro ¿Tú me entiendes? Eso me fascina Me está fascinando Definitivamente Vamos a seguir aquí Sin capa Voy a diagnosticar algo Voy a diagnosticar que este hombre Va a ser una de mis próximas entrevistas Vamos a empezar Como lo empezó aquí Escuchen esto aquí Hasta este día yo digo Escuchen esta parte Raperos que tiras Raperos que empiezan su funeral Interesante Porque yo hasta este día pienso Que Diablo se me olvidó el nombre de la canción La canción Estuvo Neopistea Estuvo Duki Estuvo Kea Cereo No sé si quedas tuvo Pero Cereo Fue una tiradera para él Se me olvidó el nombre Tumbando el Club Remix Yo creo que fue Tumbando el Club Yo creo que fue una tiradera para él Me gustaría verlo en tiradera Obviamente Ladra mucho Y me gustaría ver a Echo en tiradera A ver que se puede producir ¿Con quién me gustaría verlo en tiradera? Me gustaría verlo en tiradera Quiero ver una puta tiradera de él Contra Duki, contra él Y no pistea Los quiero ver Obviamente no en violencia Pero en tiradera verbal Tú me entiendes Me gustaría ver Porque Quiero ver este Hasta donde llega la raza Quiero ver definitivamente Pero vamos a seguir aquí Doble tempo Voy a ver esa lirica Estuvo un fucking cabrón Ahí ando como Ploy Voy a ir a Lampardín Mira ahí Ando como Ploy Mañana Lampardín y mañana Mañana Rose Roy Super fucking duro Super super man Oh Let's go Vieron ese cambio Esto es lo que yo quiero ver Puñeta de Argentina Escuchen esto Duro Un sonido de la voz Y el sonido de la voz Y el sonido de la voz Fumando Armando Con los bolsillos reventando Mi panita lo empaco Y los mando pa' otro lado Hice un muy bonito sano Y ella hizo un lago Cuatro 20 en el estudio Cocinando un palo Deatado es lo primero Yeah, yeah Ando frío como hielo Yeah, yeah Cuando me preguntan Yo le digo DPA Valentino en la 46 Superman sin capa Superman sin capa Superman Superman sin capa Superman sin capa Superman Interesante Interesante Me gustó esto Me gustó Me gustó canta cabrones Eh... diablo Usualmente Yo le busco el fallo A una canción Algo que no me gustó Esta canción la voy a poner ahí arriba Contumbando el club de Argentina En pocas palabras estoy diciendo que Obviamente Tiene la calidad Musical El talento musical Wow No estoy tratando De buscarle al artista que menos me gustó Que no perteneció En la canción pero es que No sé si fue Blom Tebato que lo eligió Estos artistas pero cayeron perfecto Uno tras uno Como la manera que entraron La manera que salieron Super fucking cabrón Wow impresionado Puedo decir Puedo decir Que Esta Se ha convertido en una de mis canciones favoritas De Argentina A mi tengo par Tengo par Pero esta Se fue Esta esta conmigo Esta la voy a estar escuchando En el carro a cada rato En los audífonos Super fucking duro Blom Tebato Echo Muere joven Ese nombre lo tiene que cambiar como artista Honestamente Ese nombre lo tiene que cambiar como artista No entiendo No entiendo Que alguien me lo explique por favor Póngalo en los comentarios Y John C Y John C Obviamente Me ha gustado la música de John C Echo Como dije Un artista que pienso que puede internacional Yo pienso que Estos artistas que estuvieron en esta canción Fueron tan fáciles de entender Fue tan fácil Fluyó tanto Como que La letra entraba Pum 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 Usualmente yo tengo problemas Con eso Pero la letra entraba Super fácil Guacho Era como Les taca Entraba y me sacaba la caca Jajaja Pero si mi gente Eso es lo que le tengo Este Por favor No se olviden de Suscribirse Comentar Dale like Compartir Y activar la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo un video Ustedes sepan mi gente Que yo Mario Enrique El favorito de ustedes No Puede ser que tengan Un par de favoritos Hay mucha gente buena Haciendo estas Jodiendo las reacciones Pero Pero Yo soy su calvo favorito Vamos a ponerlo así Su calvo favorito Está aquí con ustedes siempre Ok Suscribanse No me hagan encojonarme Que si yo me encojono Yo empiezo a tirar Yo me pongo en tiragra también Que se ola Con eso dicho Los quiero encojonar Deuces